¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Apum! ¡Apum! Que viva la luz de noche, que viva la luz del día, gritemos por esta noche, que viva Santa Lucía. Que viva la luz de noche, que viva la luz del día, gritemos por esta noche, que viva Santa Lucía. Santa Lucía, tu parroquia promesada, los gritos han logrado la dicha vitalidad. Que viva Santa Lucía, tu parroquia promesada, los gritos han logrado la dicha vitalidad. Que viva Santa Lucía, tu parroquia promesada, los gritos han logrado la dicha vitalidad. Que viva Santa Lucía.